Hola que tal y bienvenidos a SiuGamer, pasión por el mundo en los videojuegos Yo soy su anfitrón de siempre, quien más pues, SiuGamer No hay otro tampoco, no hay otro, en fin Te invito a que te quedes a ver este video, a que lo visiones Porque te vas a enterar de que Assassin's Creed Odyssey Exacto, el videojuego en boga que va a salir ya pronto, en octubre Va a salir para la consola que nadie quiere Los desarrolladores no quieren lanzar juegos Pero Assassin's Creed Odyssey si va a ser lanzado Y ha sido anunciado oficialmente para Nintendo Switch Assassin's Creed Odyssey Deseas enterarte de todo esto y mucho más Entonces te invito a que te quedes a ver este video después de la intro de SiuGamer Vamos a comenzar con la información, la información de este Nintendo Direct que se dio el día de hoy No sin antes invitarte a mi página web principal, www.siugamer.com E invitarte a mis redes sociales, en el Facebook me puedes encontrar como SiuGamer Muchas gracias por todo tu apoyo, muy bien Hoy, 13 de octubre, se dio a dar el Nintendo Direct Este Nintendo Direct que fue aplazado, estuvo programado para la semana anterior Pero debido al terremoto que pasó en Japón Entonces se tuvo que postergar Ok, se postergó y se dio a conocer este Nintendo Direct En donde, bueno, a ver Yo le voy a ser sincero Yo soy un crítico ácido de Nintendo Switch Siempre lo he sido Estoy a favor de que Nintendo Switch tenga una nueva consola superior De gama alta Con mayor posibilidades para que los juegos Todos los juegos salgan de Nintendo Switch Y no esperar el milagro o un acuerdo comercial con una desarrolladora de videojuegos Ok Entonces yo estoy de acuerdo con esa próxima consola Nintendo Switch 2.0 También se le puede decir Pero eso todavía no se da Hay rumores que pueden ser ciertos Entonces a raíz de que salga esa consola La nueva, la nueva consola Nintendo Switch más potente Daría paso a que no existan problemas con su hardware desfasado Limitado Porque los grandes juegos no publican en Nintendo Switch Y entonces el usuario se ve totalmente capado Se ve que solamente puede depender de los juegos de Nintendo y nada más Y los demás juegos no los tienen Para tal caso entonces tendría que invertir en una Nintendo Switch En una Playstation 4 o una Xbox One O una PC Para poder jugar todos los juegos que se vienen Aten, Call of Duty Metro Exodus, etc. El mismo Assassin's Creed Odyssey Bueno, en fin Pero entonces uno esperaría eso Pero en este Nintendo Direct Se acaba de anunciar este videojuego Que no podría llegar a la consola de Nintendo Switch Por su potencia, su calidad gráfica Sus requerimientos técnicos Que no están acorde a una Nintendo Switch Básica del modelo actual De la cual ustedes tienen Pero se ha anunciado oficialmente Que va a ser jugado este Nintendo Switch En tu consola Nintendo Switch El próximo 5 de Octubre 5 de Octubre El próximo mes Ya tenemos Assassin's Creed Odyssey En Nintendo Switch Pero, ¿Cuál es el truco? ¿Ok? ¿Cuál es el truco aquí? Bueno El truco aquí, señores No les va a gustar a muchos Y a mí tampoco Tampoco Y es que esto solamente se va a poder ejecutar A través de la nube Igual lo que pasó con Resident Evil 7 Recuerda Que solamente se podía jugar A través de la nube Y solamente estaba disponible en Japón Algunos usuarios Se lo guiaron en la cuenta de Japón Para poder jugar La Resident Evil Que estaba disponible En el sol naciente A través de la nube Y no pudieron encontrar El servicio bendito del internet Porque era demasiado Lento Bajo No tenía la capacidad necesaria Porque en Latinoamérica Por lo general El internet va mal No tenemos las grandes velocidades Porque los mercados En cuanto a esta tecnología De la conexión por internet No todos tienen la capacidad De pagar O no está preparado todavía Las conexiones de fibra óptica Y eso es en toda Latinoamérica Ahora En Europa Si podría darse el caso De algunas excepciones De que podría llegar Por fibra óptica A una mejor velocidad Aún así Hay usuarios europeos Que se lo guiaron A la cuenta De Nintendo Switch En Japón Para poder jugar Este Resident Evil 7 Y saber Cómo va a través Del servicio de la nube Y oh maravilla Se colgaba el juego también O sea Necesitaba grandes cantidades Fluidas de internet En altas velocidades Y este juego De Assassin's Creed Odyssey Está confirmado Para Nintendo Switch Pero en Japón ¿Por qué en Japón? Porque en Japón Obviamente Las velocidades Son uniformes En el sol naciente Y son realmente rápidas Y entonces Manejan una velocidad No acorde A la realidad De Latinoamérica O grande parte del mundo Como si fuese Pues Japón Otro planeta En cuanto a internet Pero no es así Entonces Y por lo tanto Nintendo Para no hacerse problemas Este Assassin's Creed Odyssey Fue anunciado En el Nintendo Direct De Japón No de Latinoamérica No de América Porque este juego Solamente Podría ser ejecutado En Japón ¿Y qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa con América? No le interesa No hay Nintendo se lava las manos Simplemente Si no tienes un buen internet A mí no me importa O sea De eso De que Considera pues Al usuario Latinoamericano De segundo nivel De segunda clase Porque te está ofendiendo Porque Si no tienes el internet Pues solamente Tienes que Vivir en Japón Para poder jugar Assassin's Creed Odyssey El Nintendo Direct Que se dio hoy 13 de octubre Fue Bajísimo Un nivel En el cual La expectativa Y el high Iban aumentando Por parte de los mismos Usos de Nintendo Switch Y se dieron con este Tortazo en la cara Y fue Decepcionante No se presentó El Metroid Que todo el mundo Esperaba El Metroid Por fin El Metroid Y el nuevo Metroid No Se presentaron Inclusive Juegos refritos Como el Mario De Wii U Para Nintendo Switch Se anunció Luigi Se anunció Yoshi Se anunció Warframe Se anunció Mega Man 11 Es decir Títulos de baja De baja potencia Títulos reciclados Algunos que otros nuevos Pero eran lo mismo De siempre Recubrir a las A las franquicias Que siempre Tiene Nintendo Y ya está No hay más No hay más Señores Y en la época Navideña Solamente tiene dos títulos Creo que es el Smash Bros Y el Pokémon Y tampoco hay más No tiene Toda la gama De títulos Que va a salir Para la campaña Navideña Y bueno Obviamente uno dice Pero Ni Xbox Ni Playstation Tienen grandes títulos Para la campaña Navideña Porque Creo que No lo necesitan Porque ya tenemos Un montón Tenemos Torrider Tenemos Se va a venir La Secret Odyssey Tenemos Call of Duty Tenemos el FIFA Tenemos el Forza O sea Hay variedad de títulos Bastantes juegos Multiplataforma Que no salen En Nintendo Switch Y que Nintendo Switch Tiene solamente Dos títulos Potenciales Como Pokémon Y Smash Bros Y paramos de contar En cambio Sony y Xbox No Este tema Lo voy a desarrollar Con mayor amplitud En un próximo video Pero sigamos hablando De Assassin's Creed Odyssey Y que esto trae a colación El Nintendo Direct Porque de ahí Nace El anuncio Y el Nintendo Direct De hoy 13 de Octubre Fue Paupérrimo Como la consola De Nintendo Switch De un nivel Paupérrimo Bajo De bajo nivel Triste Para eso Aplazaron el Nintendo Mejor lo hubieran dado En la semana Que estaba programado O sea Diablos Uno que es usuario De Nintendo Se ve frustrado Porque no tiene O sea No hay juegos No hay juegos Y encima Encima Te dan una cachetada Diciendo que El Assassin's Creed Odyssey El videojuego Que podría Podría interesarte Porque sabes Que solamente Va a salir En las consolas De la competencia Por así decirlo Y ves la luz De la esperanza Que pueda salir De tu Nintendo Switch Y te das Con el portazo En la cara Con el tortazo En la cara Que solamente Va a estar disponible En Japón A través de la nube A través de la nube Que requiere grandes conexiones De grandes conexiones De internet Y eso la verdad Me parece que Nintendo está considerando Al usuario De segunda clase O de bajísimo nivel Porque no lo considera Y piensan primero en ellos Y el resto Que se friegue Que se friegue La verdad Porque no le importa Nada Que se friegue Que me interesa A ellos En total Yo ya cumplí Si no tienes buen internet Ese no es mi problema No es mi problema No No es Nintendo Yo como Nintendo No es mi problema Pasó con Resident Evil 7 Fue un fracaso En la nube Ya estaban probando Y ahora Vuelven a hacer Lo mismo Con Assassin's Creed Odyssey Yo creo que Esto está Esta práctica De hacer Que funcione A través de la nube Mediante streaming Es Malo Para la compañía Nintendo Porque lo hace ver Como que no le interesa A los demás usuarios Que solamente Pisan en ellos Y Nintendo Es global Cuando Cuando compramos La Nintendo No la compramos En Japón La compramos En nuestro Estabilizamiento De 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 videojuegos Porque es distribuido Para todo el mundo Nintendo vive De tu dinero Y no te puede Tratar así Y mucho menos Ofrecerte un juego Que solamente Se les ponen en Japón Y porque no tienes Un buen internet Estás fregado Esto se debe Señores Porque apelan A la nube Apelan a la nube Porque la consola Nintendo Switch Obviamente Es Desfasada Es obsoleta Hasta para comunicarse Mediante chat De voz Necesitas una aplicación Mediante tu celular Para poder hacerlo Y eso me parece Pésimo Ante Ante esta Consola Que es Bajísimo nivel Creo que Un celular De De gama alta De actual generación Es más potente Que una Nintendo Switch Online Es más potente Que una Nintendo Switch Online Anótelo señor Anótelo Anótelo Un celular De gama alta De esta nueva generación Es más potente Que la Evida Consola De Nintendo Switch Y para poder Salir del paso Y poder llegar Juegos La propia Nintendo Ha pensado Oh Soy un gran genio He resuelto El problema Voy a jugarlo A través de la nube Esa Esa no es La solución No es la solución La solución Es Otra Consola Revisada Y potenciada Para que Por lo menos Pueda jugarse Los videojuegos En una calidad De Playstation 4 En una calidad De Playstation 4 No digamos En una calidad De Xbox One X No Por lo menos En una calidad De Playstation 4 Y con eso Los usuarios Pueden jugar La portabilidad Del juego Y tener todos Los juegos Que se publiquen En Nintendo Switch Pero No apelar A la nube Me parece De muy bajo Esta decisión Por parte de Catcom De que los usuarios Miren por la ventana Como si fuese un niño Pidiendo comida Porque tienes hambre Eres un niño De la calle Y te apegas Al McDonald's Ahí Por favor Dame una hamburguesa Familia rica Estoy desamparado Y así vas a estar Viendo como Los nipones Si pueden jugar Assassin's Creed Odyssey Y tú No Tú No vas a jugar ¿Por qué? Porque a Nintendo No le da la gana Y Nintendo Te patea el trasero Y te trata mal Y aún así Tú Sigues manteniendo a Nintendo Tú Sigues creyendo en Nintendo Tú Sigues pagando a Nintendo Con tu plata Viven ellos Y así Así Te tratan Pésimo Otra Digamos Que esto es Otra raya Más al tigre De los tantos Que tiene Nintendo Es increíble Que a pesar de todo esto Los usuarios Sigan creyendo en Nintendo Y en esa consola Desfasada Un celular de gama alta Es mucho más potente Que Nintendo Switch En fin Esta es La penosa Información Que tengo que entregarles A todos los usuarios De Nintendo Switch No es mi culpa Señores No es mi culpa Nintendo Lo ha hecho posible Yo no Yo no Yo no es que sea un hater De Nintendo Vaya en contra de Nintendo Pero Nintendo Se hace el auto Harakiri Ellos mismos Apelando a su cultura japonesa El auto Harakiri Ellos mismos Se lo hacen Y entonces Vienen todas estas noticias Que van en contra De la reputación De la gran N Ustedes tienen la última palabra Yo les aconsejo Que estos rumores De que la Nintendo Switch Va a salir una nueva versión Que se espere Que no la compre No Si tienes pensado No la compres Que no te vean En la cara de estúpido Que no te vean En la cara de idiota No Espérate a que Venga la nueva Nintendo La Nintendo Switch La nueva Repotenciada Y pueda tener Estos videojuegos Y puedas tener Un servicio online decente Porque ahora La próxima semana Ya van a comenzar A cobrar El servicio online Si se dan cuenta Encima te lo van a cobrar Increíble En fin Bueno Para más información Te invito a mi página web Principal www.sugamer.com Y también a mi red social En el Facebook Me puedes encontrar Como Siugamer Yo me despido Hasta otro próximo video Y espero que esta vez Tengamos buenas noticias De la gran N Aunque por lo que veo No va a ser así Tan sencillo Yo soy Siugamer Y conmigo será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!